Ya, my one is on the beat, bitch. Esto es un torreo mítico para la turra. Ella es una turraca y está buscando al más berrajo. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy pones de las airman, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la y taca, taca. Repartiendo placa, placa, placa. Rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la y taca, repartiendo placa, placa. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, onda con la faca, taca. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, taca. Y siempre con la placa, taca. Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM. Ella me pone malvado, tiene un culo XL. Los turracos siempre activos, puestos para los bichetes. Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe. Un coro cero feca, la gatita prende y quema. Vamos de champaña y me pongo pa' la vuelta. Estamos haciendo las misiones y haciendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca, raca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca. Anda con la faca, taca. Y le dicen la turraca, raca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca. Anda con la faca, taca, raca, taca. En el cuello y en la jarra, agua se acoder en el baúl. Como campeón quiero pear. Quema en nublones, gorila glue. Bájese tú, mientras del capo se anda. Los guris explotados, los tis que agotados. Los míos afilados, los tuyos gilados. Andamos bimblinados. El cambo está activado. Explotados, los tis que agotados. Los míos afilados, los tuyos gilados. Andamos bimblinados. Y le dicen la turraca, raca. Y le dicen la turraca, raca. Mueve la butaca, taca, rope con el taca, taca. Anda con la... Búgutú, raca, tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut. Para shikar al paricapsuleando con la griu. Shorty, levántate el shorty. Móstrame ese booty que se marca. Con show y nubes de top son personajes. Está bien, cagé en un cómic. Federer en el tenis. Ya se conoce mi historia. Voy con los bandidos. El pari encendido. Soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me trajo que el mundo es mío. Y tú mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale tu rabá, calón. Súbelo. Dálelo. Un pasito. Pero invito que yo te lo doy. Dale tu rabá, calón. Súbelo. Dálelo. Y la guacha se me pega porque ella es da puta. Da puta, puta. Da puta, puta. Da puta, puta. Da puta, puta. Ella se me pega y da puta. Da puta, puta. Da puta, puta. Da puta, puta. Este es el motherfucking remix. Caletti, Masi, baby. Eh, eh, eh. Blanco, boy. Yeah. Bruno, L.C. Me lo guapo. Que se da, bro. Todo. No, 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 no.